Muy buenas tardes, vamos a dar inicio al tema número 2 correspondiente a lo que son los enlaces químicos. Para ello vamos a utilizar la siguiente presentación. Hablar de enlaces químicos es hablar cómo se forman esos compuestos que nosotros conocemos en la vida cotidiana y es que desde aquí parte desde lo que es una molécula y lo que es un átomo. En este caso vamos a ver qué es una molécula y una molécula viene siendo esa unidad constituyente más pequeña de la materia que va a tener las propiedades de un elemento químico. Sin embargo, vemos que la molécula es la unión de varios átomos, es decir, es la molécula del agua, por ejemplo. En la molécula del agua está constituida por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Sin embargo, esto es ya cuando se unen varios átomos de un mismo elemento. Pero, ¿qué es un átomo? En el caso de que es un átomo, hablamos que es la partícula más pequeña que puede participar en una reacción química. Es la unidad estructural de la materia como tal y recordemos que cuando hablamos de materia hablamos de aquello que tiene o que posee un volumen y que ocupa un espacio como tal en el universo. Entonces, cuando hablamos de átomo, cuando hablamos de molécula es la unión de varios átomos. También tenemos lo que es, podemos hablar de la molécula de ácido sulfúrico. En este caso, el ácido sulfúrico está compuesto por átomos de hidrógeno, átomos de azufre y átomos de oxígeno. Ya sabiendo la diferencia entre un átomo y una molécula, debemos pasar a lo que es cómo esos átomos se unen para poder dar una molécula. Y es en el caso, por ejemplo, de cómo se unen esos átomos de hidrógeno, esos dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, para formar la molécula del agua. En este caso, hablamos de qué es ese enlace. Y cuando hablamos de enlace, es la unión, es la fusión como tal que se obtiene a medida de que se van uniendo esos átomos. Entonces, podemos decir que esos enlaces químicos también se les va a conocer como la fusión de átomos y moléculas que van a formar nuevos compuestos químicos, que van desde más grandes hasta el más complejo. Podemos decir que también una molécula es el dióxido de carbón. En el dióxido de carbón participan dos átomos de oxígeno y un átomo de carbón. O, hay que estar muy pendiente de lo que es la tabla periódica. La tabla periódica, pues, allí nos indica tanto el símbolo químico que se utiliza, que no es el que nosotros queramos colocar. Esa tabla periódica, pues, ya está reglamentada y se debe seguir. Sin embargo, en la tabla periódica nosotros solamente conseguimos elementos, no conseguimos como tal moléculas. Hablar de moléculas es hablar de la unión que se va a tener o que se va a formar a partir de varios átomos que se van haciendo la fusión. Ahora, ¿para qué o por qué se enlazan estos átomos? Estos átomos se van a enlazar para poder cumplir la regla del octeto. ¿Y qué me dice la regla del octeto? La regla del octeto me habla de que uno de estos elementos debe llegar a cumplir ocho electrones en su última capa, en su último orbital, ¿sí? Y ese orbital lo vamos a ver cuando realicemos la configuración electrónica. ¿Qué pasa? Aquel elemento que esté más cerca de cumplir la regla del octeto, es decir, que contenga ocho electrones en esa última capa, es el que va a ser más estable. ¿Con qué finalidad se hace esto? Para que ellos tengan una configuración muy parecida a la de un gas noble. Cuando hablamos de los gases nobles, hablamos de aquellos elementos que están a mano derecha en las tablas periódicas, y entre esos está el helio, que es un gas que en la vida cotidiana pues estamos utilizando en gran proporción. Está también el león, que su símbolo químico viene siendo NE, está el argón, está el triptón, el xenón y el reno. Entonces, esos ocho elementos, pues ocho electrones que van a tener en su última capa o en la última capa, la configuración electrónica, va a hacer que esa molécula sea estable, y al ser más estable, es más difícil de romper esa molécula. Entre los enlaces químicos, nosotros logramos obtener que tenemos enlaces iónicos y enlaces covalentes. En el enlace iónico vamos a trabajar también que en ese caso nosotros trabajamos la unión de átomos de elementos metálicos y elementos no metálicos. ¿Para qué? Para hacer aquel elemento que está más próximo, es el que va a cumplir la regla del objeto. En la diapositiva que tenemos, dice que ese enlace iónico es también llamado enlace electrovalente. ¿Qué va a hacer? Se entiende por enlace iónico o enlace electrovalente a uno de los mecanismos de unión química, que se da generalmente entre átomos metálicos y átomos no metálicos, fusionados debido a la transferencia permanente de electrones y produciendo así una molécula cargada electromagnéticamente, conocida como un ión. Veamos acá. Tenemos un elemento y tenemos otro elemento. Si contamos cuántos electrones tenemos en la última capa, contamos, aquí tenemos dos, aquí tenemos dos más, serían cuatro, y dos son seis, y uno siete. El que está más próximo a cumplir la regla del objeto para hacer una molécula estable viene siendo este átomo que está acá. ¿Qué va a pasar? Este guión, este electrón que está del otro lado del otro elemento, va a pasar o va a ser transferido a la última capa de este elemento que puede ser metálico o no metálico, quedando así con ocho electrones en su última capa. Tenemos el enlace covalente y allí en ese enlace covalente hablamos de cuando se comparten, ¿sí? Comparten, o cuando hablamos de enlace covalente, hablamos de esa compartición que hay entre electrones, pero para poder cumplir ellos la regla del objeto. Entonces, cuando hablamos de enlace covalente, se le llama también un enlace químico que ocurre cuando dos átomos se enlazan para formar una molécula, compartiendo electrones pertenecientes de su capa más superficial, alcanzando así el conocido objeto estable. Los átomos así enlazados comparten un par o más de electrones cuya órbita varía y se denomina orbital molecular. Los enlaces covalentes más que todos son para aquellos compuestos que son orgánicos. Entonces, allí pues está, ahí es el enlace que tal vez en alguna oportunidad nosotros en los estudios de lo que fue bachillerato, media general, pues veíamos que eran los compuestos que se formaban en la química de quinto año, que es la química orgánica, en los alcoholes, en los, hablamos también de los alcanos, alquenos y alquinos, y allí pues se trabaja, son con enlaces covalentes. ¿Qué pasa? Los tipos de enlaces covalentes, pues están clasificados y van a tener una siguiente clasificación. Por ejemplo, tenemos el enlace covalente simple, en él los átomos enlazados comparten un par de electrones de su última capa, es decir, un electrón cada uno, es el que va a compartir. Ahora, si lo llevo a la química orgánica de quinto año, él viene siendo un alcano. En el enlace doble, sí, un enlace covalente doble, allí los átomos enlazados van a aportar, son dos electrones cada uno, formando un alcance de dos pares de electrones. Allí hablaríamos de lo que son los alquenos. En el enlace triple, en este caso los átomos enlazados no van a aportar ni uno ni dos, sino ya aportan tres electrones, es decir, van a tener un total de seis electrones compartidos, tres que va a aportar cada elemento químico. Así también tenemos lo que son los enlaces covalentes polares y no polares. En el caso de los enlaces covalentes polares, ellos van a tener una electronegatividad por encima de 0.5, y es decir, que ellos van a formar tipos de los electromagnéticos. Para nosotros saber lo que es, si es un covalente polar o un covalente no polar, utilizamos lo que es la tabla de electronegatividad, que ya está también disponible en la plataforma, en el aula virtual. Ahora, los enlaces covalentes no polares son aquellos que van a estar por debajo de 0.4 de electronegatividad. ¿Cómo sabemos que quiénes son polares y no polares? En la tabla de electronegatividad, cada elemento químico tiene su electronegatividad. Lo que hacemos es restar los dos valores, y el resultado que me da aquí me va a indicar si está por encima de 0.5, hablamos de un enlace covalente polar, pero si está por debajo de 0.4, pues hablamos de un covalente no polar. Ahora, para nosotros hacer un enlace químico y observar cuántos electrones tiene en su última capa, en su último orbital, pues nosotros debemos realizar lo que son las configuraciones electrónicas. Y para esto se logró gracias a Gilbert Newton-Lewis, en el cual va a anunciar lo siguiente. Dice que para que un átomo adquiera estabilidad, es necesario que en su última capa de electrónica, éste tenga ocho electrones de valencia. Tal cual como un gas es un gas noble, y eso también es un gas noble inerte, es decir, que no va a reaccionar tan fácil. ¿Qué modelo se utiliza para realizar la configuración electrónica? Este modelo que tienen aquí, pues es conocido de varias formas, ¿sí? En algunos casos lo conocemos como el diagrama de Möller, y en otros casos lo conocemos como lo que es el método de la lluvia. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos lo que son los niveles, los orbitales y la cantidad de electrones que alberga cada orbital. En el caso del orbital S, en él solamente se va a aportar o puede albergar dos electrones. En el caso del orbital P, alberga seis electrones. En el orbital D, alberga diez. En el orbital F, alberga catorce. Es decir, si yo necesito que en el orbital P solamente me albergue cuatro electrones, lo puedo hacer. Pero si yo necesito que en el orbital P me albergue siete electrones, no lo puedo realizar, ya que su capacidad máxima es seis electrones. Vamos entonces a ver, ¿qué es eso de la estructura electrónica de Lewis? Lewis trabajó con lo que era, simbolizó esos electrones a través de puntos X o asterisco. Esta simbología propuesta por Lewis, se toma en el símbolo del elemento y dependiendo la cantidad de electrones de electrones de valencia que tenga en su última capa, se marcan con un punto alrededor del elemento. La estructura de Lewis va de la mano con la última capa de la configuración electrónica. Ejemplo, en el caso de lo que está acá, tenemos lo que es la molécula de dióxido de azufre, ¿sí? Tenemos oxígeno, dos átomos y tenemos azufre. ¿Qué pasa? En el caso del oxígeno tenemos seis electrones en su última capa, en el caso de la azufre también, y en el caso de como tengo dos átomos, pues debo colocar los dos átomos como tal del oxígeno. ¿Qué hacemos? En este caso, en el caso del oxígeno, pues la X significa los electrones que tiene en su última capa electrónica. Y observemos acá, en el caso, puedo tomarlo de cualquiera de los dos lados, pero en el caso, por ejemplo, del que tenemos acá, contamos dos, cuatro, seis y dos que me está facilitando el oxígeno serían ocho electrones para el azufre. Y en el caso del oxígeno sería igual, los seis electrones que él tiene en su última capa, más los dos electrones que le está facilitando o compartiendo lo que es el azufre. Eso significa representar lo que es la configuración electrónica y la estructura de Lewis de una molécula o de un compuesto. Anteriormente, estábamos hablando de que era un guión, y es que ese guión viene siendo la partícula que se obtiene cuando un átomo o un grupo de átomos capta o sede electrones con objeto de adquirir la configuración estable de un gas noble. Es decir, eso que nosotros estamos transfiriendo o estamos compartiendo lo vamos a llamar como guión. Si un átomo se gana electrones queda cargado negativamente, pero si lo sede y queda cargado positivamente. Es decir, estos dos van a existir dos tipos de iones, el anión o el ión cargado negativamente o el catión que es cargado positivo. Entonces ya lo vamos a ver en lo que es en la parte de ejercicios. Vamos ahora acá a lo que es la configuración de electrónica. Ya hablamos de qué es la configuración electrónica. Sin embargo, hay algo que nosotros debemos saber y es que también existe la configuración electrónica abreviada. En este caso, la configuración electrónica abreviada va a ser el símbolo del gas noble que le precede. Por ejemplo, aquí nos indica, determina la configuración electrónica extendida del fósforo, que su símbolo químico es P, cuyo número atómico Z, siempre vamos a representar el número atómico como Z, va a ser 15. Ese número atómico de dónde sale o dónde lo observo. En la tabla periódica siempre el numerito que está en la parte superior al manos de izquierda. Aquí es el número atómico. ¿Cuál sería? Siguiendo el esquema del orden del llenado, es decir, el diagrama de Moller, el que acabamos de ver, ellos van a tener una configuración para el primer nivel y para el orbital S, dos electrones, orbital 2, 2. Es decir, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Cómo llego yo a 15? Voy a ir contando la cantidad de electrones que tengo. Es decir, 2 más 2 son 4, más 6 son 10, más 2 que ocupa el orbital S del nivel 3 sería 12, más en el orbital 3, y veamos acá, en el orbital 3 como tal, del nivel 3, el orbital P, él alberga 6 electrones, sí, el orbital P alberga 6. Sin embargo, según lo que me dice el número atómico, yo solamente necesito 3. Y como solamente necesito 3, pues indico que en ese último orbital voy a necesitar solamente 3 electrones. Ahora, para realizar esa configuración electrónica se debe ubicar. ¿Qué se debe ubicar? ¿Dónde o cuál es el elemento que le presigue en la tabla periódica? El gas noble. Entonces, ubicamos siempre, acá, ubicamos al fósforo, este es el número atómico. Ubicamos al fósforo, voy hasta la parte derecha de la tabla periódica, al final donde se ubican los gases nobles, ubico el último gas noble y subo un escalón. En este caso, la abreviación o la configuración abreviada del fósforo viene siendo el neón. Veamos acá, dice, siendo la configuración electrónica abreviada, neón 3S2, 3P3. Y si vemos, vienen siendo los últimos dos niveles que existen en la configuración electrónica como tal del elemento que estoy trabajando. Otro ejemplo viene siendo, por ejemplo, el plata. En el caso del plata, su número atómico es el 47. Su símbolo químico viene siendo AG. Y si quiero saber cuál es la configuración electrónica abreviada del plata, lo que voy a hacer es ir hasta la parte derecha, que viene siendo xenón y subo un escalón. Es decir, viene siendo la configuración abreviada del cripto. Vamos ahora a trabajar con lo que es un enlace iónico. Anteriormente les decía que se forma a través de un elemento metálico más un elemento no metálico. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, realiza la estructura del Lewis para el siguiente compuesto iónico, cloruro de potasio. ¿Qué pasa? Para yo saber cómo hacer la estructura del Lewis, debo pasar primero por lo que es la configuración electrónica de cada elemento. En este caso, solamente tengo un átomo de potasio y un átomo de cloro. Ubico esos dos elementos en tabla periódica para ubicar el número atómico. Ese número atómico que siempre va a ser representado por Z. En el caso del potasio, pues su número atómico va a ser 19 y en el caso del cloro va a ser 17. Vemos acá la configuración electrónica del potasio y del cloro. ¿Qué pasa acá? En el caso del potasio, cuando yo voy a realizar la estructura del Lewis, debo observar que siempre trabajo con el último nivel de la configuración electrónica. En este caso, el nivel más alto para el potasio va a ser el 4S1. S1 es la cantidad de electrones que posee en esa última gama. Como solamente tengo un electrón, voy a marcarlo acá, que viene representado por el círculo morado. En el caso del cloro, pues el último nivel o la última capa de configuración electrónica viene siendo el nivel 3, pero en ese nivel 3 no tengo solamente un orbital, sino tengo dos orbitales, el orbital S y el orbital P. Si yo sumo la cantidad de electrones que tengo allí, me daría 5 y 2 son 7. Y vienen siendo los puntos de color azul, que los vemos acá. 2, 4, 6 y 1, 7. ¿Cómo hacemos ahora? Se supone que en el eslace iónico nosotros tenemos que cumplir la regla del octeto, es decir, aquel elemento que esté más próximo a cumplir la regla del octeto, es decir, que tenga próximos a tener 8 electrones en su última capa, es el que va a aceptar. Y el otro elemento lo que va a hacer es transferir ese electrón. ¿Cómo quedaría? El potasio queda de forma cargado positivo y el cloro queda de forma negativa. Quiere decir que el cloro es el que está aceptando ese electrón que está cediendo el potasio. Eso en el caso de los enlaces bióticos. En el caso de enlaces covalentes, pues se produce cuando los átomos se unen para alcanzar la regla del octeto, compartiendo electrones en su último nivel de energía. En este caso tenemos nitrógeno, que es NH3, que viene siendo el amoníaco. En el caso del amoníaco, pues nosotros vemos que tenemos un solo átomo de nitrógeno y tres átomos de hidrógeno. ¿Qué pasa acá? Hacemos la configuración electrónica. En el caso del nitrógeno tiene, en el último nivel sería el nivel 2, pero tiene dos orbitales, el orbital S y el orbital P para una total de cantidad de 5 electrones. ¿Qué los vemos acá? En color morado. Y en el caso del hidrógeno solamente tiene un electrón. Quiere decir que viene siendo los de color azules. ¿Qué pasa? En el enlace covalente no es transferir, es compartir entre ellos para poder lograr alcanzar la regla del octeto. Entonces, por ejemplo, para que el primero, el hidrógeno, hay un caso muy particular y es que el hidrógeno llega a ser estable solamente con dos electrones en su última capa. Por eso es que vemos que, por ejemplo, en este caso del electrón del hidrógeno solamente tiene dos electrones, uno que es de él, propio de él, y uno que comparte el nitrógeno. Pero ese mismo, ese otro átomo del hidrógeno también va a tener un electrón del nitrógeno, al igual que este. Pero en el caso del nitrógeno, él necesita que sus tres átomos de hidrógeno que tiene, los tres electrones, de los tres átomos de hidrógeno que tiene, los compartan con él para él poder cumplir la regla del octeto. Es decir, en este caso es estable el hidrógeno con dos, pero el nitrógeno sí debe ser estable con ocho electrones en su última capa. ¿Cómo sabemos si es un covalente polar o un covalente no polar? Aquí tenemos el ejemplo. En el caso del nitrógeno, su tabla de electronegatividad, o en la tabla de electronegatividad, me indica que su electronegatividad es de 3.0, y la del hidrógeno es 2.1. Resto los valores y me da un total de 0.9. Recordemos, si me daba por encima de 0.5 era un covalente polar, y si me daba por debajo de 0.4 hablamos de un covalente no polar. El resultado me indica que es un covalente polar. En plataforma, pues vamos a conseguir más material de apoyo para lo que es el desarrollo de la actividad número 2 que tenemos prevista a partir del 16. Entonces, quedamos al tanto, quedo al tanto de si existe alguna duda con referente a la resolución de ejercicio que van a tener en plataforma con referente a la unidad número 2. Gracias y feliz tarde.